El paro baja en Alemania a su mínimo desde 1991. El número de desempleados ha experimentado un retroceso en febrero de 20.000 personas respecto al mes anterior, hasta los 2.812.000 parados, la cifra más baja desde diciembre de 1991. Además, la tasa de paro se mantiene en el 6,5% por tercer mes consecutivo, siendo su mínimo desde la reunificación. El optimismo económico en el país germano se ha completado con un aumento del índice GFK del clima del consumidor, que ha pasado al 9,7 del 9,3 anterior. Este creciente optimismo tiene sus raíces sobre todo en las condiciones que se dan en la propia Alemania, especialmente con la actual baja inflación. En enero la inflación fue negativa por primera vez desde 2009, lo que supone en términos reales considerables ganancias en los ingresos. En ambos casos los datos han superado las previsiones. Se esperaba un descenso de 10.000 desempleados en lugar de 20.000 y que el índice GFK se situase en el 9,5 y no el 9,7. El consumo privado, que ya fue el principal motor del crecimiento a finales de 2014, parece seguir siendo el mejor baluarte de la economía germana.